Hola a todos y sean más que bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube En el día de hoy les traigo nuevamente un haul y es un tanto diferente porque no es un haul de accesorios No es un haul de maquillaje, que por cierto esos son los últimos hauls que estuve realizando Así que si no los viste te los voy a dejar en la cajita de información para que vayas y tus medias todo por allá En el día de hoy les traigo un haul sobre ropa y es un haul sobre ropa vintage o ropa de segunda mano Ropas que pueden encontrar en las ferias americanas y todo eso y no sé por qué estoy haciendo así como si fuera que voy a bailar algo Pero bueno, en el día de hoy les traigo ese haul que sé que les va a gustar, que es bastante interesante Yo con el tema de la ropa no tengo ningún problema, o sea yo me puedo poner lo que sea, no necesariamente tiene que ser de marca No sé si tengo que estar comprando en Zara o en donde sea, o sea no Si yo veo en algún local random cerca de mi casa y me gusta la ropa, la compro, o sea, cero problema con eso Así que nada, hoy voy a estar mostrándoles lo que pude conseguir con menos de mil pesos, lo que pude conseguir en una feria americana Así que si les interesa saber qué tal, ya saben si son nuevos por este canal, los invito a que se suscriban haciendo clic en el botón que dice suscribirse Que activen la campana de notificación que les va a aparecer al lado, así que YouTube les avisa, les notifica cada vez que yo suba un nuevo video Y no se pierden de ninguno Ahora dicho todo esto, qué les parece si se ponen cómodos, agarran algo para comer, algo para tomar y vamos a comenzar Por acá tenemos la bolsilla, como verán es bastante, bueno no sé si la pueden ver ahí, pero es bastante grande Así que imagínense cuáles son las cosas que pudimos traer, yo considero que traje bastante cosas por menos de mil pesos O sea, qué es lo que está, no, hoy en día y más acá en Argentina está todo súper caro, así que yo pienso que es bastante Bueno, este lugar de donde yo conseguí las cosas, las conseguí en Palermo, esperen que les voy a dar la dirección exacta No sé si es una feria que lo realizan siempre o algo de eso, porque no tengo idea, yo justamente estaba pasando por el lugar Y vi la feria y dije bueno voy a chusmear un toque y la verdad es que me gustó bastante las cositas que estuve viendo Por acá les voy a estar dejando imágenes de todo lo que había Y había muchas prendas así como para chicas de no sé, de 20 y pico Había ropa más casual, más elegantes, o sea, de todo tipo habían y bueno, yo en este caso me traje más a lo que va de mi estilo Y bueno, les voy a mostrar sin tanto más que hablar Lo primero que les voy a mostrar es este jean que ven acá Que es un jean normal, azul, tiro alto, como lo podrán ver ahí Vean, así, o sea, tipo normal, yo soy muy muy clásica con los jeans Porque tampoco es que me encante usar jeans, así que nada, siempre me voy por los más clásicos Y puedo tener 3000 del mismo color, o sea, es una cosa que no sé, las colecciono parece Es un jean elastizado y es chupín, ahí lo podrán ver La verdad es que se ve súper 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 en un buen estado Y este jean me salió 150 pesos Por acá les voy a estar dejando, les voy a mostrar cómo fue que me quedó el jean Pero la verdad, me va un poquitito grande, les tengo que decir Pero estoy bastante conforme con el jean Porque bueno, ahora como ya saben, tengo la máquina de coser y solamente le hago como unos ajustitos O sea, acá en la cintura me va súper bien, pero lo que son las piernas lo voy a ajustar un poco más Pero me encanta, 150 pesos, o sea, ¿a dónde van a conseguir eso? De 10 Vamos por la siguiente prenda y es esta blusita que ven acá Espero se esté viendo todo bien, me voy a alejar un poco más Bueno, vean esta blusita, yo tengo, no sé, los que me siguen por Instagram A veces hago historias de cómo estoy ordenando mi placar y todo eso Y ustedes, hace poco les había mostrado que tengo 8000 blusas con rayas O sea, tengo que ir directo al psicólogo para ver qué es lo que significa el tema de las rayas Porque literal, cada prenda que estoy agarrando me llama mucho la atención lo que son las rayas En serio, tengo 4 remeras, sin mentirles, 4 remeras que son idénticas Que todas tienen rayas, son blanco y negro con rayas Acá no hace la excepción porque también tiene rayas Pero es diferente a las que tengo porque esta es en blanco y negro Las otras son, las que tengo son negras y las líneas en blanco ¿Se entiende? O sea, es diferente Bueno, y además de que esta es una remerita manga larga Es de una tela así de algodón que cede O sea, y lo que me gusta es que tiene ese detalle acá en los hombros Que es como que te dejan los hombros ahí descubiertos Y nada, súper genial Es medio cortita por lo que podrán ver ahí Pero yo que soy media petisita me va a venir súper bien Y la verdad es que me encanta lo cómoda que es Y la tela también Les voy a reiterar Vean, no tiene, está intacta O sea, como que súper bien cuidada Nada, me encanta Por acá les voy a estar dejando cómo me quedó la blusita La verdad es que me encanta Esta blusa de acá me salió 100 pesos Bueno, no tiene el coso pero recuerdo muy bien que me había salido 100 pesos Vamos por la siguiente prenda y es esta remerita que ven acá Vean, es una remerita así, normal Es una, más que remerita es una musculosa como podrán ver ahí Y es de una tela así como de, no es seda No sé cómo decirles Pero una tela, ay yo soy cero No sé los nombres de las telas Pero realmente esta es como elástica Primeramente tipo tiene eso de que cede Y es como bien suavecita No les puedo decir que, como les dije, no es de seda Ni tampoco de terciopelo Pero es una onda así Y la verdad es que es bastante clásica Pero dentro de todo súper bien Y vean, es media cortita también Es bastante sueltita Cosa que me gusta porque es como bien cómoda Y esta de acá me salió 80 pesos nada más O sea, también súper bien Esto está genial porque vos lo puedes combinar con lo que sea Una prenda negra, una remera negra, una musculosa negra Siempre te va a combinar Y va a ser como la vieja confiable para cualquier outfit que te pongas Siento que con eso, tipo Podés combinar y hacer muchos looks Con prendas negras Así que nunca te puede faltar Y en este caso me traje esta de acá Que solamente me salió 80 pesos Y vean, me encanta Vamos por lo siguiente Y esto es un... Ay no sé, yo tengo otra obsesión con las camperas de jeans Me encantan O sea, para mí la campera de jeans Nunca va a dejar de estar de moda Para mí, o sea Cada uno lo va a ver como quiera Pero a mí me encantan Siento que también te completan cualquier outfit Que te hagas del estilo que seas O sea, realmente también Y me traje esta Que ven acá Que es de la marca de Rifle Y es una campera de jeans Toda de un color así como lavadito O sea, como de un celeste No sé, pero me encanta Es bien al cuerpo No me cierra del todo Nada más Eso es el único detalle Es como que... O sea, me va súper bien Pero si lo tengo que cerrar con los botones Y todo eso No me cierra Así que nada Pero bueno, de todas formas Lo voy a estar utilizando Porque me encanta el color Y nada, eso Esta camperita de acá Me salió 300 pesos Pienso que los precios Están más que bien O sea, más que bien Porque los precios que estuve viendo En las últimas tiendas que fui Tenían precios muy, muy caros Para hacer así como que De segunda mano Me parecían muy excesivos Y la verdad es que estos son Extremadamente baratos O sea, súper bien Lo siguiente Que me traje Es esta Esta blusita Esta remerita Va, musculosa Que ven acá Vean Amo estos colores Y sí Hiper fan de las rayas Me parece que es tipo Bien noventosa Me encanta Y me gusta mucho Ese estilo Así que la voy a estar utilizando Aparte es una remerita De una tela así Bien fresquita Y es también así como que cede Esta es una remerita Sueltita en realidad Pero yo la voy a estar utilizando No sé Poniéndome un Como atándola por acá O simplemente también Llevando una calza En la parte de abajo Y todo eso La verdad es que amo Me encanta Y también Súper cómoda Esta es de Cuesta blanca Por lo que estoy viendo ahora Y me salió 100 pesos también O sea La verdad es que Súper bien Vamos por lo último Que me traje Y es este pantaloncito Que ven acá Que vean Es así Acuadrille Este pantalón Este tipo de pantalones Estaban muy muy de moda El año pasado Si no me equivoco Estaban muy de moda Y este Es uno más Yo tengo uno Yo tengo uno Parecido a este Que es Pero es más de invierno O sea Tiene como una tela más así Como más Abrigada Y esta es más No sé qué tela es Pero es mucho más Fresquita Y es mucho más Liviana la tela Es así De estas que también Ceden Es tipo calza Más bien Y me encanta Porque es toda así Toda gris Con unos detalles Así como En amarillo Bueno El cuadrille así En negro y blanco Y es todo así Tiene esta partecita De acá también Que está divina Y es todo 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 Chupín Como les estaba diciendo La verdad es que Los voy a estar Utilizando también Porque me gusta La verdad Así que nada Este pantalón Me salió Ya les voy a decir 150 pesos Yo no lo podía creer Porque realmente Los pantalones 150 pesos ¿En dónde la he visto? O sea Como que Imposible No, no, no No, no, no Ya Imagínense que los pantalones Están El mínimo Mil pesos Pero el mínimo En cualquier lugar Donde vayas a comprar Un pantalón de jean Están mil pesos El mínimo O sea Hablando del mínimo Así que Esto está Pero de 10 O sea Me encanta Así que bueno gente Estos eran los productos Que compré De esa feria americana Déjenme saber ustedes Cuál es el que más les gustó ¿Qué les parecieron los precios? Yo en particular A mí en particular Me encantaron los precios Porque Nada Se me hicieron Súper económicos Súper baratos Así que de 10 Me encantaron Cada uno de ellos Hay algo que No les conté Les voy a contar ahora Es que yo Me estaba yendo de paso Como les había dicho Estaba yendo de paso Estuvimos ahí Merendando con Sebi Y de repente Le digo a Sebi Ay tengo que hacer Un haul Sobre ropa Y voy a hacer Un haul Sobre ropa De ferias americanas Le estaba contando Y de repente Me cruzo con una O sea Fue como la ley De la atracción No lo sé Pero en serio Que pasó tal cual eso Y me dice Sebi No Es en serio O sea Mira justo O sea Hicimos así los dos Y vimos la tienda Con Que estaban Vendiendo ropa Y Yo llegué Algo tarde Por lo cual Ya estaban guardando Las ropas Ya las estaban Como que ya estaban Por cerrar Pero bueno Nada eso No me probé la ropa Ellos me dijeron Bueno te querés probar Y todo eso Pero yo tengo Como que eso De que Yo no me quedo Tres horas Viendo las ropas No soy de ese estilo O sea yo en ese sentido Soy como que Ay me encanta Porque no me lo llevo ¿Se entiende? O sea como que Me va a ir O sea como que Ya voy deduciendo Como que Eso me va Eso no me va ¿Se entiende? O sea como que nada Aparte yo no tengo problema Por ejemplo En usar ropa Que por ahí Me llegué a quedar Un poco más grande Bueno el problema Es cuando me llegué A quedar un poco más chica ¿No? Obviamente Porque ahí ya no se puede arreglar Pero cuando me queda Un poquito más grande No hay problema Porque a mí me gusta Usarlo de ese estilo Y también porque Se puede arreglar O sea lo puedes coser O mandar a coser Si no tenés una máquina De coser O coserlo vos mismo O sea Ves la manera Así que bueno Espero les haya gustado Este haul de ropa La verdad es que Me encantó realizarlo Si quieren que haga Una segunda parte Déjenme saber En los comentarios También me gustaría Que me recomienden Ustedes un lugar Donde puedo ir A comprar yo Que vendan así también Ropa americana Ropa de segunda mano Déjenme saber En los comentarios Que tal les parece La idea Y eso Les voy a dejar Por acá mi Instagram Porque por allá También estoy subiendo Tutoriales de make-ups Algunos maquillajes Para que ustedes Se puedan inspirar Y todo eso Así que bueno Les mando un super beso Y nos vemos En otro video por acá Que tengan un hermoso día